Damos paso al vídeo número 95 del blog Vive el Vasque. Este vídeo va a estar dedicado a estudiar un saque de fondo y un saque de banda, ambos con formación en línea y ambos para buscar decisiones y finalizaciones rápidas. Si nos fijamos en el primer diagrama, observamos el saque de fondo. Saca de fondo el número 2 y los otros 4 jugadores colocados en una línea perpendicular al sacador. Comienza el ejercicio con un bloqueo alternativo del 5 al 3, un bloqueo ciego, para que el 3 corte debajo del ar y si recibe podría finalizar. Al mismo tiempo se produce un bloqueo del número 4 al jugador número 1, que se va a la parte alta del perímetro. El número 4, tras bloquearse, abre a la banda. Si recibe con ventaja, podría tirar de 3 o un tiro corto de 5 metros. Si el jugador número 2 no tiene las opciones de pase señaladas en el gráfico de rojo, pasaría el balón al jugador número 1. Esas son las opciones directas de finalización. A partir de aquí que cada entrenador agregue la continuación que más le pudiera gustar con este inicio en el saque de fondo. En el diagrama número 2 observamos también una formación en línea, en este caso de 3 jugadores, en el fondo estaban los 4, en el cual va a sacar el jugador número 3. La primera acción es un bloqueo ciego del número 4 al número 5. Si el número 3 lo hubiese liberado, le pasaría el balón debajo del aro en el poste bajo. Vemos el pase señalado de rojo. La siguiente opción viene del doble bloqueo o dos bloqueos continuados que el jugador número 2 va a recibir del 4 y el 5 rizando sobre ellos. El jugador número 3 le pasa el balón al jugador número 2, podría tirar de 3. Pero si no ve opción de tiro, viraría también la opción posible de la puerta atrás del jugador número 1 en banda contraria. O si no realiza una puerta atrás, pasarle el balón y que juegue un aclarado en dicho lado. Es una formación en la cual hay dos bloqueos simultáneos formando una X, una SPA. Entonces es una jugada de opción directa para el saque de banda. Como hemos dicho anteriormente en el saque de fondo, a partir de aquí que cada entrenador invente la continuación a esta opción directa de finalización en banda. Muchas gracias, espero que os haya agradado este vídeo.